La música pop donde nos está... El número uno. El número uno. Donde nos está cantando cosas tan romanas. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué griega! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Mira nomás! ¡Qué gusto verlos, caramba! ¿Qué ocurre? Oiga, qué difícil es eso del inglés a cambre. ¿Por qué se muega? Pues todo se confunde. Al pie le dicen pie. Sí. Y luego amarillo es hielo, ¿no? Sí. Hielo es ice. ¡Y ahí son ojos, jolines, caramba! Estaba yo, iba por el río el otro día. Y había un tipo que se estaba ahí como nadando. Y me empezó a gritar. ¡Gel! 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 Dije, mira, este... Pues gel no tengo, pero si quieres voy a la casa. Te traigo un poco de champú. Dice, no, no. ¡Hable español! ¡Sí! ¡Ah! ¡Aviéntame una soga! Dije, este está loco, tío, hombre. Se está ahogando y todavía se quiere horcar. Dice, aviéntame una tabla. Dije, eso sí te lo puedo aventar, jolines. Se le echaron. ¿Quieres una tabla y que le eche una tabla? Muy bien. Le dije, dos por una, dos. Dos por dos, cuatro. Dos por tres, seis. Dos por cuatro. Dos por cuatro. Dos por cuatro. Dos por cuatro.